Bien, es momento de Pablo, ¿no? En mi momento voy a hablar rápidamente y sin chistar de estereotipos. Uy, qué lindo. Hice una especie de Excel. Excel 2000... 2007. Excel 2007. Utilicé Excel 2007. No vas a ganar nada con esa foto. No se mola, Mariano. Ponela guajil. No vas a ganar nada. Ponela, ponela. Me agita, me agita para que la ponga. Hice un Excel dividido en estereotipo. Primer columna, columna diría. Segunda columna, consumo. ¿Qué consume el término de medios visuales? Bien. Sacatuna conmigo. Referentes, a quién vota, pensamiento general, redes sociales, cómo se manejan en redes sociales. Fundamental. ¿De qué hincha ese equipo? Su dieta básica, frases típicas y cómo le pondría al hijo. Bien. Esas 8 o 9 columnas, 6, 7, 8. Vamos con el perro. Como el indio, ¿viste? El primero sería la clase media. Estereotipo de clase media. Consumo, mira a Guido Casca y se queja de los culos de Tinelli. Sí. ¿Va bien? Tiene seguro algún conocido. Fue a ver Relato Salvaje la primera semana. Sí. Sí. Con el furor. Con el furor. Escucha Serrat y Sabina. Típico de clase mediero, ¿no? Claro, claro. Bien de clase mediero. Le gustan los programas de preguntas y respuestas. El pelotudo este Iván de Pineda. Iván de Pineda. Iván de Pineda. Están haciendo preguntas, ¿no? Sí, sí. Yo con el preguntado. Y se siente oculto. Y la googlea por abajo. Y la caglaren. Te ventajea. Te ventajea, googlea. Te cagas, es por Tinelli, es por Tinelli. Referente. El referente tiene a Gandhi, a Mandela. Sube frases al Facebook. Al Fonsi. Honesto. Y a Ilia. Muy bien. Toda honestidad. Toda honestidad. Toda honestidad. Toda honestidad. Honestismo, ¿no? ¿A quién vota? ¿A quién vota? Vota al socialismo, entre comillas, ¿no? Esto va desde Altamira a Biner. Al socialismo vota. ¿Verdad qué? Alustó. Y si no, a Macri. Es clave. ¿Es gorila? ¿Es gorila de clase de reguero? Sí, obviamente. Vota al socialismo y si no, a Macri. El socialismo lo puede entender de diferente manera. Puede ser Ripoll, puede ser cualquier persona. Hasta Biner. Puede ser Biner. ¿Dónde entra? El boludo este, no me acuerdo cómo se llama. El boludo. Cortina. Roy Cortina. Roy Cortina. Puede ser toda esa clase de salón. Roy Cortina se llama Roy. Roy. Como Irma. Como Fitz. Es como Fitz. El pensamiento. El pensamiento general es que siente pena por los pobres y discrimina a los bolivianos. Es verdad. Eso soy yo. No cree en la política y le da ropa a los pobres que tocan el timbre. Claro. Juta ropa en la semana y se la da a los pobres. Es racista y no se da cuenta. Le gustan los negros africanos, pero no los negros de mierda de algún urbano. Joder. Redes sociales. ¿Cómo se manejan en las redes de esta clase de personas? Foto de perfil sonriente. Sí. Si hubo un atentado en Francia, ponés la banderita. Sí. Alto idiota. Vos, Mariano, sos. Y tiene una foto de portada que por lo general está mal cortada. Se le corta. Se le corta la foto de portada. Sube fotos de videos de perros. Recetas de Tastemade. ¿De qué? Las recetas de cocina de Tastemade o frase de Dairi Lama. Alguien se lo está dedicando. Porque le gusta a Gandhi. Es hincha de Independiente y del Barcelona. No va a la cancha. ¿Qué onda la gente que es hincha de cuadros de afuera? Son pelotudos. Son este tipo de gente. Son este tipo de nefasta gente. Dieta básica. Pizzas con papas pie arriba. Con papas pie. Sí. Súper innovador. Rapiditas con queso. Claro. Obvio. O carne al horno puede ser. Puedo ser carne al horno. Frases típicas. Hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no. Comparto los reclamos. Está bien que se manifiesten, pero no hay corte en la calle. Pero que busquen otra forma, ¿no? Esas mujeres no me representan. La dictadura fue terrible, pero había más seguridad. Maradona era un crack adentro de la cancha, pero afuera es un desastre. Siempre un pelo, digamos. Sí, sí, claro. Los hijos. Si tuve un hijo, le pone Tiago. Mal. Directamente. Pasamos a otro estereotipo rápidamente. Kirchnerista de Capital. Uh, el Kirchnerista de Capital es insoportable. Es hermoso. Es insoportable. No mira Guido Casca. No. Y se queja de los culos de Tinelli. Claro, porque es progre. Es progre. Boedo, mucho barrio. Y no mira Casca porque no. Bueno, va, boludo. Mira Encuentro, Paca Paca y C5N. Claro. También fue a ver Relato Salvaje la primera semana. Sí. Escucha, Silvio Rodríguez y Calle 3. Claro, claro. Nada más. Quiere que vuelva a Duro de Mar y TBR con Rago y Jules. No el labor. Claro, claro. No el labor. Referentes. Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo. Evo Morales y Correa. Mal. Chávez no, porque no sabe bien cómo defenderlo. Fidel tampoco. Fidel tampoco es un dictador. No, porque es un dictador. Es un dictador. Estela de Carlotosí y Ebe Bonafinino. Claro, claro, claro. Es muy, muy heavy. Es como el progre correcto políticamente. Exacto. Claro, claro. Vota a Cerruti y a Randazzo. Tal cual. Vota en blanco entre Lustó y Macri, claramente. Uy. Siente pena por los pobres y no discrimina a los bolivianos. Bien, claro. Bien, bien, bien. La patria es grande. Aunque nunca trató con ninguno. Le contaron, ¿no? Le contaron cómo era un boliviano. Cree que la política se discute en el Parque Centenario. Claro, muy bien. En las plazas de la libertad. Lo popular, lo popular. ¿Cómo es las plazas que hacen ustedes? Las plazas de la resistencia. Esas cosas. Foto de perfil apoyando a los docentes. Bien, bien, bien. Pero ahora. Ahora. Claro. Hace un par de años. Es hincha de River y de la Selección. De la Selección. La dieta básica es hamburguesa de Arbanzo y compra bolsones agroecológicos. Del mercado central. No, lo que se vende, los agroecológicos, que hay una movida ahora, ¿viste? Esos. Frases típicas. A los pibes hay que incluirlos. Bien, muy bien. Y yo no paro. En 2015. En 2017. Claro. Todos al paro. Todos al paro. Si tiene un hijo le ponen esto. Si tiene hija le ponen Eva. Muy bien. Juan no, pero no existe. Zurdo de Capital. Zurdo de Capital. Zurdo de Capital. No, no. Te me gusta, eh. Villacrespo, dame Villacrespo. No mira a Guido Casca y se queja de lo culo de Tinelli también. Hay patrones. Hay patrones. Sí, hay patrones. No fue a ver relatos salvajes. No. Escucha Callejeros y Los Redondos. El indio no, porque es K. El indio solista no. Tal cual, tal cual. La desprecio por burgués, ¿no? Claro. Se aburgués son. Se aburgués son. Vive en los afogueros. Para que le lo ar. Referentes, el Che, Marx y Tosco. Vota a cualquier partido de izquierda que no tenga chance de ganar. O sea, todos. O sea, cualquiera de los partidos de izquierda, claro. No siente pena por los pobres, sino que lucha para que tenga un mundo mejor. Claro. No discrimina a los bolivianos. De hecho, viajó a La Paz y tomó coca. Mascó coca. Ese fue otro. Capaz que tomó a Mendes. Y de hecho, le gustaría apellidarse Tupac Amaru. Claro. En vez de Pereira y Rahola. Se quiere matar. El sur se quiere matar porque nació en cuna de oro. ¿Sabe diferenciar un marxista-leninista-maoísta de un marxista-leninista-gevarista, pero no entre Cioley Macri? Para vos, Mariano. Foto de perfil en el cerro de los siete colores. Mirando un punto indeterminado. Con una gorrita verde con una estrella de Che. Perdón, Pablo. No sé si venía a otra categoría después, pero este no es el que a los pobres le dice lúmpenes. No le dice pobres. Es muy buena. Tendría que entrar en el pensamiento de este. No dice villero, no dice negro. Dice lúmpen. No, son los lúmpen. Yo le digo lúmpen a Medina. Es hincha de... Hincha de... Depende de la relación de fuerza productiva. Apá. Dieta básica, pan relleno. Y brownie loco, si se puede. Claro, claro. Sí, si el porro no está por encima de la necesidad. O sea, el zurdo ve la tabla y ve quién está con mayor fuerza. Claro. Hoy sería quizás... Duracadán. Claro, claro. Ah, está bien, está bien. O de Colón. Porque de Colón sirve un equipo chico que esté para triunfar. Piensa en términos relativos, ¿no? Claro. Muy bien. Frases típicas. Convocamos una asamblea. Para todo. Apoyamos la lucha en Sri Lanka. Que la crisis la paguen los capitalistas. Al hijo. Hijos no tiene. Aborta. Muy bien. Y el último estereotipo es el taxista. Uy, el mejor. Rancio, rancio. El taxista no mira el programa de Diego Casca, pero mira los culos de Tinelli. En general, digamos. Mira los culos de todo el lado. Lloroso Fovich. Escucha Radio Mitre y no le gusta la música. No escucha nada. Escucha lo que pasa en la radio. Longo Bardi. Referentes Jorge Rafael Videla. Vota Biondini o Macri. No sienta pena por los pobres y discrimina a los bolivianos. No hace viaje a Liniers. No te levanta, ¿no? No, no te levanta. ¿Dónde va a Liniers? No, no, no. Estoy yendo a mi casa. No, papi, estoy yendo. Te tira eso. No maneja redes sociales porque cosa de putos. Es hincha de boca o reedor. No, no hay matices. No, no. Bueno, dieta básica, pizza de jamón y morrones. Claro. Nada más. Todos los días. No come nada más. Nada de chiquitas. Y frases típicas hay para llenar un diccionario. ¿Qué putas están las minas? Hay que matarlas a todos. Hace falta una limpieza. Este país nadie quiere trabajar, etcétera, etcétera. Hijos. El primer nombre puede ser cualquiera, pero el segundo nombre le pone el suyo. Bien, 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 bien. ¿Y mujer? ¿Y mujer? María adelante, ¿no? No, el María del Anteobar. María del Algo. María del Algo. Cierro ahí. Cierro ahí. Fin de gestión. Fin de gestión. Bueno.